¿Qué es la gestión de los centros infantiles? Estos centros infantiles, a pesar de tener el cierre temporal, siguen funcionando. Estos centros son 11, les hemos dado 72 horas para que estos centros no atiendan y tampoco se vulnere el derecho de los niños. Es así, como bien decía, estas 72 horas es precisamente para que informen a los papás que estos centros están cesados y que no deben funcionar. ¿Hasta cuándo se cumplen las 72 horas? Hasta el día miércoles. El día miércoles nosotros vamos a volver a ir con el operativo y también con las defensorías para verificar si estos niños han sido evacuados y han sido informados a los papás. ¿Qué es lo que no cumplen específicamente, doctor? Bueno, no tienen un plan de trabajo que se exige dentro de la norma departamental, no tienen carnet de sanidad tampoco del CEDES, no tienen documentos que respalden al personal, es decir, no tiene FLCC, FLCBR, HAP. Gracias.